En las noticias hay un amigo presente Por todos lados anda en boca de la gente Más famoso que Madonna y que Vicente Es bigotón y anda armado hasta los dientes La mera neta que ya me está dando miedo Yo trabajaba al otro lado de bracero Con mis papeles arreglé por accidente Y un telegrama recibí Que me tiene con pendiente Yo quería ser artista Me pusieron en la lista Yo quería ir a Hawái Y me mandaron a Kuwait Yo que no era confudo Ahora soy bien picudo Y ahora me hablan de misiles Prefiero mis chilaquiles Y ahora resulta que ya todo ha terminado Yo con mi banda me regreso pa' mi tierra Tan contento que crucé por la frontera Nunca pensé que me mandaran a esta guerra Hoy me arrepiento de haberme ido al otro lado Y haber sabido no me aviento de mojado Y luego regreso a vender tacos a mi pueblo Y de Hawái y de Kuwait Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Yo quería ser artista Y me pusieron en la lista Yo que no soy gabacho Me la paso regacho Yo que no era broncudo Ahora soy bien picudo Y ahora me hablan de misiles Prefiero mis chilaquiles Yo quería ser artista Y ahora estoy en la lista Yo quería ir a Hawái Y me mandaron a Kuwait Yo quería ser artista Y me pusieron en la lista Yo quería ir a Hawái Y que me mandan a Kuwait